Bueno papá, pues hoy vamos a reaccionar a dos partiditos que hubo ayer en la todopoderosa Liga Mx y solo te puedo decir, solo te puedo adelantar, porque yo no he visto nada, solo sé lo que ha pasado que lo que pasa en la Liga Mx no pasa en ningún otro sitio ¿Cómo que no? ¿Ayer del Barça? No, no pasó lo del Barça Me estás contando, eso no ha pasado en ningún sitio El partido más largo de la historia de la Liga Partido de ayer, uno de ellos Querétaro, que van en último lugar contra Santos La Una Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucedió en este partido Ahí tiene una Laguna Casi a la escuadra No, a la escuadra total Casi Faltaba un poquito más de esquina Yo creo que la ha dado, ¿no? A la cruceta La ha dado en toda la escuadra Casi quita tiraraña Bueno, empezó a salto a Laguna potente En el Querétaro estuvo Ronaldinho, con su retirada Sí, lo ha hecho esto El que ha tirado a Laguna, exacto Muy buen lugar Parece el partido Por Dinteligua La pelota se va por un lado Pero luego, luego se ve Con todo respeto Un equipo Entre Jaro, el preciado Y fíjate a sacar la pelota Otro centro para secundar ¡Ay! Pasó como mano, ¿no? Móbro Ahí está Acevedo Ahí está Acevedo Que siempre lo dijiste tú Que no despeja para... Para el lado, ¿eh? Ahí el Barcano Los dos goles por culpa de eso Y en otro partido igual Por lo que yo digo A Acevedo le falla eso Que el despeje le tiene que hacer para el lado No, no, para el frente Mira los goles del Barça Como suena Atento, padre Se adelanta... ¡Oh, qué parado! Encima la atrapa, ¿eh? ¡Oh! ¡Ahí está! El capitán Impresionante El capitán de Santos Laguna, papá Joder Buena parada, ¿eh? En las cuerdas abajo, ¿eh? ¡Tutokayo! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué zapatazo! ¡Un fúrrio pegado! ¡Bum! Imparable ¡Bum! Se adelanta... Vaya golazo que le ha metido Santos Laguna Con un zapatazo Que poquito se podía hacer ¡Madre! No da tiempo ni a respirar ¡Zapatazo! ¡Bumba! ¡Bum! ¡El Kikiriki! ¡Hostia, como el gol! Pase con el exterior No ha mirado ni siquiera A quién centra ¡Uy! Se ha chocado en el poste ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora va el Querétaro ¡Uh! ¡Oh! ¡Empata! Carlitos Ahí poquita podía hacer ¡Oh! ¡1-1! Buen remate de cabeza Yo creo que ha podido hacer un poquito más a Cebedo Pues se parece el gol Que le acaban de matar Al Madrid Al Madrid Pero al Madrid le ha servido de poquito Porque ha ganado 1-4 Padre Bueno, 4-1 Escucha, podía hacer un poquito más a Cebedo ¿No? ¿Tapar el gol? Sí, igual que... Igual que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! 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 La verdad es que entre un portero y otro El punto y la... Y la I Nada que ver Es un combate de porteros A ver quién es el que hace menos ¡Ja, ja, ja! Pablo, tocó bien para López López va a poner el centro López ¡Oh! Y ahí sí que también ha podido hacer algo Pero ¿sabes qué pasa? Que le ha desviado el defensa, ¿eh? Eso la ha despistado Y Acevedo está en la laguna Está en Santos Laguna Acevedo ¡Uy! ¡Es que ha sido humano! ¡Es que la ha desviado el defensa, tío! ¡Es que la ha distraído ahí! Mira, mira La iba a parar Pero ese desviado Pero con esa potencia Le he podido haber parado tranquilamente, hombre Eso es verdad Con esa potencia Te da tiempo a... A ver ¡Otro zapatazo, papa! ¡Otro! ¡Oh! Va ganando el Querétaro, ¿eh? Que lleva sin ganar Yo que sé Van último a los pobres Ganará hoy Querétaro, papa Bueno Puede haber cosas chingonas ahí La pega Santos ¡Otro zapatazo, chaval! ¡Pero, pero qué golazo, papa! ¡En la Liga M-X! Este portero se las está tragando, ¿eh? Con patatas ¡Arrrrrrrrrr! Madre mía ¡Bum! De golazo en golazo Y tiro porque me toca Porque es un pepinazo ¡Ja, ja! ¡Qué golazo! ¡Buf! Los dos de Santos han sido increíbles ¡Terrible, eh! ¡Otro vez! Minuto 70, papa ¡Uu! ¡Qué larguero! Estaba controlado esa Querétaro, ganarao y querétaro, papá Ganarao y querétaro Otro Otro que se la deja ahí muerta Pero será complicado, eh Esa despejarla para el lado, telita Telita Está de rositas el Carlos Pues nada, ganarao y querétaro, papá Minuto 73, 3, 2 No me fío un pelo, fútbol, fútbol El fútbol es fútbol Qué parada, Acevedo La pena es que luego el rebote la ha llegado Minuto 84, papá Vaya falló Vaya falló Fácil De los guerreros Quedan 5 minutos Minuto 99 Se está pasando ya Carlos Acevedo marca Carlito Mírale Carlito Ahí lo tiene Mírale Se ha dejado el alma, eh Se ha tirado de plancha Más que deporte Se ha dejado el alma En la cabeza todo Más que deportero ¿Qué opinas, papá? ¿Qué opinas de este partido chingo? ¿Qué opinas? Una chingada Minuto 99 Sube queamos a Acevedo Capitán Salvando muebles Y pumba Se ha dejado el alma A mí me ha gustado el gol, eh ¿Hace cuánto no veías tú un gol de portero? ¿Hace tú también? Desde la última, eh Y bueno, papá Este partido le vais a ver en pequeñito Porque no había resumen Y salta el copy, ¿vale? Pero bueno, lo importante es nuestra reacción Esta vez se enfrenta Pumas contra Toluca El Pumas de Dani Alves De tu Dani Alves querido del alma Vamos a ver Que no da un pala al agua al pobrecillo desde que ha llegado Ya la han silbado Y el Toluca que está muy bien Ya la han silbado Así que vamos a ver qué pasa en este partido También de la Liga MX También ayer Vamos a ver qué sucede, padre Ahí está, empieza Empieza, papá, empieza Vamos a ver, vamos a ver Cómo baila Maribel Benevento Hoy Toto, hoy Toto Toto, 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 toto Todo se quedó en to Se ha ido como a trompicones Era complicado Ha llegado ya sin fuerza Uy, le ha parado por abajo, eh Cuidado, había pasado ya el balón, eh No, no, iba para dentro No, no, ha puesto la mano a apoyar Y ahí le ha ido Ha sido un buen partido desde antes, eh Ha sido golazos, goles en el último minuto del portero Y 3-3, España no es 3 Uy, parada ¡Oh, oh! Otro que le quedó, otro que le quedó Mira que se lo tengo, dice Otro, otro que lo quedó No le gustan a mi padre los despejes al centro, eh Porque pasa, pasa esto Son medio regalos Fuera de juego Fuera de juego Anulado Ya le han avisado A ver, vamos a ver Fuera poco clarísimo Pero bueno, ahí no quiere jugar la pelota No, pero... Cuenta Pero ya viene rebotado el portero No sé hasta qué punto es eso Viene rebotado ya del portero Hay una norma, eh Una norma Agarro Huelga De volea ¡Oh! ¡Ah! Nada, nada, nada Nada bien, nada bien ahí con el exterior, pero... Pero él lo ha despejado para mí, no... Ahí va, ahí va Pumas Ahí va Pumas ¡Uy, qué sabio! ¡Uy, uy, uy! ¡Ese pelón! ¡Combio! ¡Marcelo! ¡Oh! ¡Sabio! ¡Uy! ¡Está Daniel de Marcelo! Mira, mira No lo haces mal a Elena para... Asistencia de Marcelo a Dineno Toma, hostia Ahí está El comandante Dineno Con el parca Mírale, papá Ahí está Marcelo, macho La cuelga Creo que Huerta Creo que ese se llama Huerta, eh Que estoy aquí vacilándole al cobre Buen pase Buen pase Salga media Huerta Media Huerta Y... Huerta y se la lleva al parca Y ahí está Dineno Al primer toque Un buen killer Un buen asesino Comandante Dineno 0-1 Se adelanta Pumas Atento, papá Toluca Toluca reaccionando Minuto 40 Toluca Buscando espacio Se mete Se tropieza al de Pumas Está puesta que queda en 3-3 Y vamos a quedar en España nuestra, eh 3-3 ¡Oh! ¡Uuuuuh! Fuera de juego Si la ha dado para... Fuera de juego Espera, espera Que hay yo en la vitro para allá Fuera de juego Si es que la ha dado Anulado Anulado Si es que lo he visto yo La ha desviado Iba para adentro Mira Fíjate Mira, fíjate Era gol ya Y este tío La ha sacado La ha sacado Con el culo Pero es que tampoco quiere jugar la pelota Lo que pasa es la liga Es verdad que no quería Que no quiere jugar la pelota Del Barça Pero claro Es más del Messi Que del Barça Y le interesa a mi padre Que gane el título Messi Y no Daniel Yo quiero Ahí va Son buena gente de Toluca Son buena gente de Toluca Oye, el Puma La verdad es que Toluca no ha hecho nada Todo lo ha hecho Pumas hasta ahora Minuto 60 Toluca no ha hecho gran cosa Para ser en su casa Los diablos rojos Yo veo a Pumas Echándole ganas en todo el partido ¿A quién? A Pumas Si me dan un cigarrillo Mira, 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 mira Toluca Papa Gol Los diablos rojos Ahí está Minuto 65 Empata Toluca Yo creo que es de los poquitos que ha hecho Uno, uno Esto me huele a mí empate otra vez Me te lo he dicho antes Esto me huele a mí empate Te recuerdo que este partido ha sido consecutivo del anterior que hemos visto, eh Todo ayer en la mágica y todopoderosa Liga MX Mira, mira Y lo que pasa en la Liga MX, papa No pasa en ningún sentido El tiempo pasa, pero la Liga MS MX MX Se mantiene Atento ¡Oh, Salán queda solo! ¡Está solo! ¡Oh! 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 Se ha podido adelantar ya dos otras veces ¡Oh! Nada, nada fatal Fatal Nada ¡Bum! ¡Nada! Minuto 72, papa Este partido Ya estamos como el otro Ya estamos Este parece menos que el anterior Ya estamos como el otro Me vuelo otra vez atrás La cuelga La rematando ¡Oh! ¡Otro fallo del portero! ¡Oh! Otro Otro que tira para adelante Mira que se lo tengo dicho Pero es que porque no me escuchan ¡No me escuchan! Pero, pero ¿qué pasa con los porteros? Este, este ¿Sabes lo que pasa? Que esto no ven en los vídeos nuestros Porque eso ya lo he hecho yo 40 veces ¿Cómo despeja? Bueno, esta ha sido que la ha cogido mal Directamente no la ha agarrao Y es lo que quería Él no quería despejar Ahí en el frente Mira Fallo Garrafal ¡Oh! No la he enganchado Garrafal ¡Míralo! 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 ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Es un buen! ¡Es un vete! ¡Es un vete! ¡Hostia! Minuto 89, papa ¡Nada! ¡Bú! ¡Qué poquito va quedando, eh! Minuto 92, 50 ¡Nada! ¡Minuto 94, papa! ¡Nada! ¿Qué ha pasado con este partido? ¡Madre! ¡Oh! ¡Qué rebote! ¡Última jugada del partido! ¡Oh! ¡Gol! ¡Corner! ¡Pasado de tiempo! ¡Pasado de tiempo! ¡En los 5 minutos! ¡Pasado de tiempo, papa! Minuto 95 ¡Tiro de esquina! ¡La cuelga Dani Alves! Último... ¡Dani Alves! ¡Dani Alves! ¡Dani Alves la cuelga! ¡Dani Daniel! ¡El portero! ¡No! ¡El portero! ¡Otra vez! ¡Oh no! ¡El portero! ¡Ahí está! ¡Y por la escuadra! ¡Oh! ¡En el suelo y por la escuadra! ¡Oh! ¿Qué opinas? ¡La Liga MX! ¡Papa! ¡La magia del fútbol mexicano! ¡Miradre! ¡Porteros que despejan para adelante! ¡Que salvan el partido! ¿Cuánto... ¿Cuánto Jorge Campo hay en esta liga? ¡Es verdad! ¿Cuánto Jorge Campo hay en esta liga? ¡Es verdad! Cuidado. Escucha, buen gol, ¿eh? La cagada del segundo gol ha estado ahí. Pero el gol ha sido un golazo, ¿eh? Te hago una pregunta, papá. ¿Cuántas veces has visto tú en la misma jornada dos goles en el último minuto del portero? Eso para Jorge Campo es un caramelo. ¿Es un caramelo? Es la liga MX, papá. Es magia, es pasión. Y me ha encantado ver este vídeo. Yo ya lo sabía. No lo había visto, los goles. Sabía que habían sido en el último minuto. Me lo habéis pedido. Por eso estoy reaccionando. Mi padre no tenía ni idea. ¿Por qué crees que las camisetas más grandes son? X, L, L. M, X, la liga de B. ¡Qué tontería! Espero que os haya gustado. Suscribíos si no estáis. Activadme la campanita. Y nos vemos en Leyenda de la Zago. En Leyenda de la Zago. ¿En cuánto nos han dicho los likes? ¿En cuántos likes? No sé. 5.999. En vuestras manos está. Si queréis que Zapa Papa siga en las raciones. Zapa Papa, Zapa Papa, Zapa Papa, Zapa Papa, Zapa Papa, Zapa Papa, Zapa Papa. Nos vemos en el próximo vídeo. Viva México, cabrones. Y viva la todopoderosa. Liga MX.